¡Suscríbete al canal! Son chicas contentas, felices, así que bueno, solamente a quién le dedicamos, a ver. A la escuela, directamente porque nos rapo yo y nos entreno. Bueno, este grupo de chicas, solamente amigas entre ustedes, compartieron un año espectacular, los Inter. Sí, la verdad, fueron un Inter muy lindo porque la categoría A pudo llegar a algo que nunca se vio y estamos muy felices de haber ganado, al fin, en volei. A ver, de tu parte, ¿a quién le dedicás este triunfo? No, a la escuela y a Mónica, la preceptora. Y quiero agradecer a las chicas porque no todas somos del mismo año, algunas somos de segundo y otras de primero y no nos entendíamos mucho y ahora nos llevamos muy bien. Bueno, contentos solamente por esta victoria, ¿no? Contentísimo, es mi primer año en esta escuela y feliz. ¿A quién le dedicás? A mi vieja, a todos mis parientes que estamos. Bueno, los chicos que bueno, siempre te acompañan, solamente con este fútbol que tanto te gusta también a vos, que lo has demostrado con tus compañeros. Sí, estamos muy felices, somos un grupo muy bueno. Estamos realmente felices. La hinchada que también acompañó. Son muy buenas. Todos los partidos nos acompañaron por suerte y gracias a eso salimos campeones y a los esfuerzos grandes. Bueno, ¿a quién le dedicás? ¿A tu mamá, a tu papá? A mi abuela, a mi abuela, a mi hermano, a todos los que me están mirando y dale campeón. Cada año, cada vez que se prestan estos intercolegiales, me brindo entero y emocionándome con los chicos por todo lo que es esto. Muy buenos los ínteres de este año, los chicos que acompañan con el aliento a todos los equipos que están participando. Aparte, lo bueno de esto que hay, la integración que hay con los chicos es muy buena. Como años anteriores teníamos, cada vez que había intercolegiales, empezaba el mes de septiembre, nosotros encontrábamos muchos problemas, había mucha agresión y hoy no se nota. Hoy vemos integración, como se vio el otro día en canto y danza, y lo que hoy son finales terribles, con mucha emoción, pero siempre con el fuego limpio. ¿Algún agradecimiento, algún saludo en especial con esta victoria? No, especialmente a los profesores que acompañan esta iniciativa, a los chicos que con mucha interés, con mucha humildad, y dejar siempre bien plantada la escuela de comercio, es el agradecimiento que yo tengo hacia los chicos en especial. ¡Gracias!